Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaste Un desconocido que te he escrito un verso, y te dibujo una luna en un trozo de papel Tu mamá te improvisó lo mismo, es un apasionador que te pudió necesitar en este hotel Imagínate ahora que a cada lado es un distante, si es tu amor como lo haces por esos amantes No creo que hoy es la última vez que te burlas de mi, no te me engañas Fueron mis manos las que me escribieron la carta, fueron mis celos los que te pidieron la trampa Fue un corazón que me sobra de perra por dentro, pero te dejo y me marzo para siempre Fueron mis manos las que me escribieron la carta